En el medio estuvo El Ojo, me olvidé, eso duró unos años, me fui a Europa, en un momento antes estaba con Charlie y Pablo Cuny armando El Ojo, estuve un año afuera y volví, ahí cocinamos este disco, cantó Esteban Laclau, acá, y era más power trio, más rock, la búsqueda era más rock, igual siempre mezclado, yo nunca pude hacer algo, es decir, me meto en esto. Sí cuando laburé, como laburando haciendo música brasileña, laburando haciendo otra música, entonces trataba de aprenderme el estilo, en España, no sé, tocaba una banda de rumba flamenca, trataba de tocar lo más parecido a rumba flamenca, a ellos les gustaba que me salía medio rocker, pero bueno, era parte del intercambio, pero, o sea, a mí me fascinaba que ellos tocaban con los dedos y a ellos les encantaba que yo toque con Púa, esas cosas que son la gracia de uno y dos, pero, este, me gusta mucho la música de raíz, me gustan las cosas que tienen como ese fundamento, me pasa en cualquier lado, o sea, no sé, estuve hace cuatro años, uno fue a Santiago del Estero, y con una fotografía que me rompía en la cabeza, y aparte, a ellos les gustaba también esta mezcla, ¿no?, que yo tocaba por ahí con Púa, y ahí solitos y esas cosas, y yo trataba de aprender el ritmo de Chacarera, y no me salía así con el groove que tienen ellos, ¿viste?, entonces, esa gracia que tiene el intercambio, lo mismo cuando vivía en Brasil, cuando vivía en España, en los viajes, para mí son muy enriquecedores musicalmente, es algo de, yo no voy ni a la esquina sin la guitarra, o sea, no viajé nunca sin guitarra, viajé todos los años de mi vida y algunos viajes largos, y una vez me fui a Perú sin instrumento y me compré un charanco, me fui a caminar en Machu Picchu, entonces yo no podía llevar la viola, siempre iba a hacer la caminata, ¿viste?, que estaba en Machu Picchu, pero cuando estaba ahí no pude más, me compré un charanguito que está por ahí colgado, y un cavaquinho en Brasilia, y en cada lugar que voy, me quedé, y ahora las próximas canciones, bueno, hay un par que siempre dentro de este estilo funk que estamos haciendo ahora, que es un fan rock mezclado, ahora vas a escuchar próximamente un par que salen medias cubanitas, porque estuve en Cuba, y me volví, me quedé loco con la música cubana, y con todo Cuba, y bueno, y ahora las próximas salen un poquito más látimas. Hoy estuve tomando café cubano, que nunca había, pero trajo Luis de Cuba también, que vino hace poco. Y justamente el caribeño es una persona de tanto ritmo, ¿no?, hasta para hablar tiene la música. No, tienen la sangre, como lo tiene el brasileño, lo tiene en la sangre, digamos, yo creo que de alguna manera todos los tendremos de distinta manera, pero algunos lugares, como Santiago del Estero, donde, no sé, fui a ver un festival de hip hop, y estaban todos rapeando, y todos gorrita, y todos así, y de pronto uno se mandó en la chacarera, y todos se fueron a bailar chacarera porque, porque la incluyen, ¿entendés? Es que la chacarera es, a mí me gusta mucho el folclore, en general, pero la chacarera es la alegría del folclore, ¿no? A mí me encanta una milonga de la ralde, con todo lo que te deja, me gusta Horacio Guaraní con toda su revolución encima, pero la chacarera tiene eso que te alegra el alma. No, no, y aparte acá hay grandes músicos, algunos que escuché más en profundidad, hay muchas cosas que me fueron llegando más en el tiempo, por ahí mi viejo me hacía escuchar a Tahuapayupán que a mí no me gustaba y ahora me rompe la cabeza, no la entendía en mi, en mi mente jovencita, la revolución digamos como... A mí me pasaba con la ralde, yo tenía un amigo que tenía unos pocos años más que yo, que era de los hippies hippies, de los primeros, de los que iban siempre en cana, viste, salía a los recitales, es más, empecé con él a ir a alguno, y mi viejo escuchaba la ralde, yo odiaba la ralde, porque los domingos a las 7, 8 de la mañana, mi viejo se levantaba y ponía la ralde, de que me sobra un ojal y me falta un botón, odiaba, odiaba, porque yo me acostaba tarde del sábado, viste, y eso a la mañana me rompía la cabeza, y lo odiaba, y un día hablando con Mario, con este amigo, me dice que había ido a ver a la ralde, y yo, vamos a ver a la ralde, viste, yo, rockero, hipón, me dice la ralde, lo máximo, me dice, es la biblia, es la ralde, y si escuchaste herencia por un hijo gaucho, no, que voy a escuchar, bueno, cuando aprendas a escuchar la ralde, habla, y con los años, viste, y algunas cosas que escuchas, mira, a mí me pasó, yo, yo, antes de venirme a vivir a Bariloche, estaba muy como en el ambiente del rock, el ambiente más cerradito, antes que el rock fuese súper popular, entonces, qué sé yo, no sé, vi, a sumo, así, en bolichito, como lo que tocamos ahora nosotros, no, no, y aparte en el centro, en el ámbito del centro, muchos, la verdad que muchos músicos que ahora son muy conocidos, son amigos de cuando no eran tan conocidos, y entonces, nada, los veías en lugares chicos, a muchos, a Soda, a Sumo, a Charlie, a todos, los redondos, tocaban en lugares muy chicos, todo eso, antes que fuese en los mega, antes del momento mega, yo ya me había venido para acá, cuando el rock explotó, que fue post Malvinas, y todo eso, en esos años, en los 80, yo ya al toque, no me acuerdo exactamente, pero ya me vine para acá, entonces, todos estos eran muy, así, como en el ámbito más casero, como somos acá los músicos de acá, o sea, tocabas en una banda, pero en otra estaba, no sé, te puedo decir un montón de anécdotas de todo, porque el abuelo, de gente con la que, no es que, algunos sí amigos, por ejemplo, no sé, el que era el guitarrista de los Twists, de Man Ray, muy amigo, Tito los Sabios, o el percusionista de los Pericos, algunos en particular, amigos, y otros que eran como decir, mil grupos, sí, no, como las bandas de acá, claro, porque juntás, te juntás, te conocés, porque si no, te vas a ver a uno, lo ves al otro, y todos, nos vamos a ver a todos, y entonces, este... Si pudiésemos mirarnos más, por lo que nos acerca, por lo que nos diferencia, quizá pudiésemos tratarnos un poco mejor, y yo creo que como parte de la función como músico, hay algo de eso también, hay algo de juntar, de generar alegría, de decir cosas, a mí hay tipos, muchos, que en la vida me fueron, como sentía que siempre me estaban diciendo lo que a mí, o sea, me abrían la cabeza, ¿no? Espineta fue particularmente uno de esos, Caetano Veloso fue uno de esos, o sea, yo viajé de chico a Brasil, y ya me puse, me abrió así la cabeza, y no puse a escuchar música brasileña, entendía el idioma, y a empezar a leer las letras, y tipo que te están diciendo cosas, y así, bueno, me pasó con Marley también, yo te digo que, vos Marley es el único tipo que escuché, desde que lo escuché hasta ahora, lo escucho todo el tiempo, desde la primera vez que lo escuché, y en el medio estuve enamorado de otras músicas, o sea, todas estas que te decía antes, el música brasileño, el flamenco, el rock más pesado, el jazz, ya Marley siempre me traía algo que era esa mezcla entre místico, y revolucionario, y fumón, y todas esas cosas al mismo tiempo como que hablaba de una cosmovisión más completa, donde no por ser esto dejaba de ser esto, o no porque querías un cambio social dejaba de ser espiritual, o porque si era, como que se podía integrar. Que es lo que yo creo que hemos perdido un poquito, acá estamos muy centrados en el cambio social, y dejamos la parte espiritual de lado, me está pareciendo. Yo creo que hay gente y gente que es de todo, y creo que a veces la realidad apreta más que otras, a veces... Todo muy manijeado también, ¿no? Todo muy manijeado o muy ocultado, porque hoy por hoy, no sé, hoy, ayer le dieron un palazo a la comunidad mapuche, y no sale a ningún lado. Entonces, es finito el punto donde el compromiso, digamos, yo trato de que... no por estar en un lado artístico, vivir en una nube. Exacto. Digamos, y a estos tipos como Epineta, por ejemplo, por decir algunos de los tantos, o... Que ha... Lo... 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 Lo nombro más a él, en un lado que... Para mí, más allá de la obra, que a mí me gusta mucho, en la... Impecabilidad y coherencia que tuvo todo el tiempo, en su... En su mensaje, en su vida, cuando habló de los accidentes de tránsito, y... Y se comprometió con el caso de... Cuando se... O sea, en todos los casos, un compromiso sin que por eso tenga que ser una música pancletaria, que es cosa que jamás ha hecho. Pero cuando escribe la bengala perdida, escribe sobre una bengala que mata un pibe en una cancha. O sea, te habla de una cosa... Que está pasando... Eh... Social, importante, ¿no? Porque dices, por un color... Tan solo por un color, como diciendo, por el color de la beniceta, vas a matar a alguien. Estamos locos. O sea... Que no pasa acá, porque pasan los hooligans, y pasan en el mundo entero, pero quiero decir... Uno puede tener un compromiso, y no creo que por eso tenga que ser panfletario, y respecto al que es panfletario, y respecto al que es revolado también, o sea... Como te digo, siempre prefiero... Que la gente esté haciendo música, haciendo... Claro, uno... Que encuentre su manera, perfecto, sí. Pero yo soy... Me acerco más a tu forma de pensar que... que a la panfletaria, ¿no? Que fui... Te imaginas... O sea que en algún momento, uno estaba de un lado... Sí, sí. Yo milité mucho en los 70, en la... Viste, en la toma de las universidades... Que era muy distinta a las cosas de hoy, ¿no? Y... También el mundo es distinto. Ahí era muy distinto, sí, sí. El mundo va siendo distinto, va teniendo... distintas herramientas. Yo creo que lo que... La función que antes cumplía en países como estos, el ejército, hoy lo cumplen los medios. Sí. O sea, antes te reprimieron, ahora no te comen la cabeza. Y te inventaron una gripe A, que no existe. Yo estaba en México, con la gripe A, cerraron todo un estado, y no... Un estado, el aeropuerto, todo, no se podía... Estaba todo, no podían entrar ni salir nadie, y no había un solo caso. Justo conocí al director del hospital, y me decía... Es una locura. Lo conocía por... Por nada que ver, porque lo conocí como un amigo en común. Y decía... No hubo un solo caso. Él me decía... Esto es un invento. El tipo... El director del hospital. Estaba siendo el momento mismo. No sé si te acuerdas que arrancó todo... Bueno... Yo otra vez escuché un tipo de esto del dengue, tanto que dieron hace dos o tres veranos atrás, te acordás que era del dengue, del dengue, del dengue... Viene esto... O sea... Dengue hubo hace... Años, ¿no? No hay que ser... No, hay lugares... Hay lugares de calor, por ejemplo Brasil, tienen problemas con el dengue. Acá... Acá en el sur... Pero un tipo dijo... En Buenos Aires, en la provincia, en Santa Fe, hubo casos del dengue... Pero antes no se sabía, viste... No se publicitaba. Ahora hay un caso, dos, cinco, diez... y se entera todo el mundo, y están 24 horas por día machacándote con eso. Entonces, vos cerras las puertas, cerras la cortina... Y con el miedo... te... Claro, te tienen hecho... O sea, hacen medio lo que quieran. O sea, los tipos los que trabajan, son campañas de miedo, en todos los casos. Para mí, en todos los casos. Y... Entonces, bueno... El miedo es el arma, me parece más poderosa de todas. Mientras uno viva en el miedo, ahí está... Como decía vos, antes te lo metía en los milicos, y ahora te lo mete la tele. Y está... Y no, yo a veces la veo... Mi mamá mira mucha tele, porque es una señora mayor, y ya hace menos cosas. Entonces, antes se escuchaba más música, antes leía más, antes le cuesta más la vista... Y a veces yo la veo que está preocupada por un caso, de uno, que mataron el... Vaya a saber dónde. O sea, que te llenan la cabeza. Ojo, que no digo que hay que ocultar las cosas, son dos cosas distintas. No, no, no. Hay que saber... Una cosa de dar la noticia. Otra cosa... Hoy son teleteatros, noticieros. Son teleteatros, le ponen música... El tipo que... El tipo que habla del tiempo. Hoy son estrella de televisión, un salame que habla del tiempo, que dice, va a ver sol, ¿no? Abrigate, ponete... Viste, te hacen un teleteatro con el informe del tiempo. Sí, sí. Y los artistas son los conductores, que es lo que hace mi conducción del programa. Entonces, Tinelli parecería ser el que es un artista. O Susana, o Mirta, no sé, uno de estos personajes nefastos para mí. no sé, no sé, no sé, No sé, no sé, no sé, no sé. Pero volviendo a la música, que es más linda que todos... Es mucho más linda. Y siempre, por suerte, pasan cosas. Estábamos con El Ojo. El Ojo. El Ojo fue una banda particular. Eh... En principio, fue la única banda que yo me dediqué a cantar, pobre público. Disculpen todos los que lo vean, pero... Que me dediqué... Sobre todo el primer tiempo, y era muy divertido en las épocas del clandestino. El increíble bar que armó Lucho, que era una cosa única en el universo. Y... Y realmente tocábamos mucho ahí. Tocábamos muy seguido, por ahí tres veces en la semana. Tocábamos muchas bandas todo el tiempo. Y era muy... Era muy clandestino y muy cultural el lugar. Al principio con Piso de Tierra. Era muy genial, porque había espacio para muchas cosas distintas. Y... Y espacios para bandas como nosotros, que era una banda de ropa bastante fuerte. Eh... Y tocábamos un montón. Y la gente venía y nos veía también. Y... Que se... Estuvo su... Su gran momento. También fue un gran momento para mí. El clandestino fue un... Y nos deja... Hoy y por hoy... El mito del clandestino. Es que fue maravilloso, ¿verdad? Me da... Me da risa. Lo hablaba el otro día en la radio con Lucho que estuvo. Eh... Si toda la gente que dice que fue al clandestino... Realmente fue... No sé... En Bomberos era el clandestino. No, no. Lo increíble era que era chiquitito. Era un horno... Estábamos todos hacinados y fascinados con eso que pasaba. Y esa fue la última época del Ojo. Eh... Ahí... En esa época grabamos el disco. Siempre es un hombre grabado... Después... Cuando fue a Ricoustic... Bueno... Entre eso, entre medio estuvo la Hotline. Y bandas en las que fui tocando así... Como... Temporadas que toco con uno, con otro... De invitados... Siempre... Eh... A mí me gusta mucho ser invitado de las bandas. Es una cosa... Cuando me invito me gusta... Tratar de... Con distintos o tocar... También me gusta invitar a músicos cuando la banda da... Cuando las canciones se pueden... A mí me encanta cuando las bandas tienen invitados... Eh... Que si bien... Uno lo sabe... No va a sonar todo perfecto... Cuando hay un invitado... Porque... Puede haber cruces... Cosas... Por la falta de ensayo... Exactamente... Pero... Enriquece tanto... Porque... Eso es la música, ¿no? Juntar a la gente... Unir a la gente... Y compartir... Y es muy lindo... Y... Y eso... Hay algo de la magia... Que pasa en el... Así... En directo... Que solo pasa en directo, ¿no? Eso después puede... Y... 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 Bueno... Y después de esos años... Después... Hotline... Después... Después... Así... Esto de invitado... También con la Hotline... Pero mucho... Era como... Decíamos que era el Quinto Viking... Porque iba... Viste... Iba siempre... Y a mí me gustaba mucho... Yo aprendí mucho con Pedro... De su manera... Escucharlo... Tocarlo... Me gustaba... Yo venía más acostumbrado siempre a hacer primeras guitarras... Y me encantaba hacer la segunda a Pedro... Para mí era lo más... Hacer la segunda guitarra a Pedro... Fue como... Estar bien en el ritmo... Y ahí... Bueno... Ahí... También... Me enganché mucho con Diego... Con Hatchman... Que para mí es... Un baterista... Tremendo... Y me gusta mucho... Yo lo miraba... El... Justo del último show... Que... Tuvimos de Bombay... Eh... Lo miraba mucho a Diego... Porque me encanta la batería... Y... Toca... Tan grosso... Y tan suelto... Parece que no estuviera tocando... Parece que no le costaría nada... Nada... ¿Viste? Tiene un movimiento... Para mí es un gran... Tiene un sonido... Un gran músico... Para mí es un gran músico... Sí, sí... Y... Y... Y ahí cuando fue lo de Ricustic... Todavía había lo hecho con... O sea... Yo venía de él... El último proyecto que había armado yo... Fue El Ojo... Y el Ricustic... El primero de Ricustic... Ricustic tuvo tres discos... El primer disco... Que fue cuando te conté... Todo este quilombo... Familiar y todo... Aparece acá... Walter Chacón... Que es un... Viejo... Amigo... Que hacía muchos años que no venía... Que es el... El ingeniero de sonido... De los... De los Cadillacs... Y de Vicentico... Y de un montón más... Tiene... No sé... Si... No sé... No sé... Un típico disco famoso... O sea... No sé... De Willy Cruz... De Calamaro... De... De Los Rodríguez... De... Uno tras otro... Y me dice... Bien... Escucha lo que yo estoy haciendo... Y me dice... Te lo mezclo de onda... Me dice... Yo te regalo lo mezclo de onda... Así que para mí fue... Imaginate... O sea... Era como... Venía... Un... Un grande... Que yo lo conocía... Pero... Esto que te digo... Veinte años sin vernos... Este... Siempre tenemos una anécdota... Muy graciosa... Que fue que una vez... Éramos chicos... Y nosotros tocábamos... Con una banda... Que llamaba La Cuerda... Y él... Nos hizo sonido... Y le faltaba... Un micrófono... Para el... Para el cell... Y nosotros... Músicos... Enojados... Lo rebarreamos... Viste... Y siempre nos reímos... Y dice... Siempre lo que te faltaba... Fue un buen ingeniero de sonido... Así que... Así que... Con él... Yo tuve la... El increíble... Así... Para mí... Palabras mayores... Mezcló... Este disco de Ricusti... Eh... Que si bien había estado grabado... Bastante casero... Después... Tuvo... Su mano mágica... Ahí al final... Hizo... Hay un par de cosas... Muy... Muy... Muy mezcladas... Y después... Te dice... El... Un par de años... Después... Dos o tres años... O sea... Y ahí... Ricusti que empezó... Tuvo su momento... Empezó a caminar... Tocábamos... Armamos... Una... Eh... Primer... Formación... Las primeras presentaciones en vivo... Que hicimos en Araucanía... Con muchos músicos invitados... Muchos... Eh... Me voy a tratar de acordar de todos... Con... Hernán Lugano... Con Pedro Moncada... Con... David Gabriel rapeando... El Negro Sacomano... Cantando... También... Eh... Pablo Raceto... También cantó... Eh... Roy tocó percusión... Eh... No estoy olvidando... Miguel Nietzsche... Remo... Que fue... Empezar a tocar con Remo Bianco... Ahí también... Algunas cosas... Y de esos quedó... El primer Ricusti que siguió girando un tiempo... Eh... ¿Tiene un significado la palabra? No... Vino de... Ah... Porque en el medio... Hubo una banda que se llamó Acustica... Ah... Mirá... Ahora me voy... Voy ligando... Acustica... Fue con... Era una banda acustica... Que cantó Sandra de la Pena... Tocó Hashmon la batería... Cowling el contrabajo... Roy percusión y otra guitarra... Roy... Steiner... Y... De una carpeta que tenía... Ricky Acustica... De ahí salió el nombre... Salió como mal escrito... Ricustic... Y quedó Ricustic... Es más... Después todos me decían... Ricustic a mí... Así que... Me costó un tiempo... Despegarme de ese personaje... Este... Y el segundo disco de Ricustic... Fue distinto... Estaba... Pablo Méndez... Volviendo de Europa... Tremendo músico... ¿Cuánto lo conocés? Bastante... Si... Eh... Para mí... Verlo a... A Fantomas... Por ejemplo... Ahí... Con... Con Hermann... Y con Carlito Casalla... Eh... Nunca pensé... Que tantos tipos distintos de música... Me podían gustar... Tipos que te tocan... Desde... Salsa... Caliveña... Un blues... Un rock... Un tango... Todo... Y todo lo hacen bien... Es... El proyecto surgió con él... Con Walter Chacón... De nuevo... Walter dijo... Bueno... Hagamos un disco... Y estábamos acá... En este exacto lugar... Y... Pablo le dice a... A Walter... Pero bueno... Vamos... Estábamos... ¿Dónde íbamos a hacer el disco? Todavía no estaban ni las canciones... Y... Vamos a hacer un disco... Eh... Eh... Y empieza acá... A probar acá... Y el disco lo grabamos... Exactamente acá... Pero... Walter se vino con... Un... Unos ámbiles así... Enormes... De equipos... Y... Teníamos como la pecera... En la otra casa de adelante... La parte del estudio... Era opción... Cableado... Vino con asistente... Estuvimos una... Eh... Mucha tecnología... Cada uno tenía... Consolas individuales... De... De... Y ahí hicimos el segundo disco de Ricuti... Que se llamó... Números mágicos... Ese tengo... Eh... Y Números mágicos... Fue gracioso... Porque el disco... Yo tenía que hacer las canciones... Y no tenía las canciones hechas para el disco... O sea... Ellos nos dijeron... Bueno... Ok... Vos venía a tocar... Y... Pero bueno... Yo era el que tenía que componer... Jajaja... Y tenía todo... Medias... Así que fue... Sirtiendo bastante... Sobre la marcha... Y ya hicimos una... Grabamos... Hicimos una... Lo que llamamos... Un EP... Seis canciones... Y... Y... Eh... Eh... Y la salimos a tocar un tiempo... Y armamos un Sexteco... Que tocaba Diego Castro... La otra guitarra... Diego Castro es el primer guitarista... De Masca Rosetta... Sí... Y es un tipo genial... Eh... Bueno... Tengo la suerte... De decir que siempre toqué con... Con músicos... Eh... Para mí... Forma de ver... Grandes músicos... Y grandes personas... Y eso... Para mí es como... Lo más lindo de todo... O sea... Eh... Toda la gente con la que toqué... Para mí es una... Me siento sumamente agradecido... Con cada uno de los tipos... Con los que... Toqué... En toda mi vida... Eh... Gente que me fue quedando en el tiempo... Porque bueno... La música genera otro tipo de vínculo... Como decíamos antes... Y... Y... Y con Diego yo no había tocado nunca... Y lo... Lo llamé porque me gustaba su manera de tocar... Y se puso... Se puso re las pilas... Y un tipo divino... Divino... Y... La banda era... Eh... Diego Hallman en la batería... Pablo Méndez en el bajo... Eh... Remo Bianco en piano... Y saxo... Diego Castro una guitarra... Yo la otra guitarra... Y... Vale Saperinsky... La voz... Y duró... Vaya a saber cuánto... Y en un momento... Es como que... Se fue... Como... Empezó a no ser ese proyecto... Y eso así... Y la verdad que... Todo lo mejor... Donde estábamos sonando bien... Ahí entre medio... Grabamos un disco más... Con el Chavo... Acá también... Un disco que se llamaba... Vivo en casa... El que era en vivo acá... Así parece... Era lo que me hiciste... Y grabamos un disco... Así... Bastante caserito... Bien... Con algunas acciones... Salió muy bonitas... Y... Y... Después de eso... Se disolvió esa banda... Y... En el medio de eso... Yo es como que... Siempre... Entre medio... Es como que... Son momentos que... Empieza a agarrar la... Viste... Primero no toco... Después... Por ahí paro... Estoy cansado... Y al rato... Me empieza a faltar algo... Y como no estoy tocando... Pero estuviste un tiempito... De Rikusti... Hasta Bombay... Sin tocar... Estuve como... Cerca de un año... O algo así... Que... Fue... La primera vez... Bombay... Vos lo viste... La primera presentación... Si... Me voló la cabeza ese día... No sé si era parte... De la fiesta... Que estábamos... Que era muy linda... Y... Alguna copa de más... Pero... Me acuerdo que... Yo no lo podía creer... Digo... Primer show... Viste... Si vos decís... Una banda que viene tocando... Primer show... Sonaron increíbles... Ese día... Fue muy lindo... Fue la verdad... Muy lindo... Y aparte... Fue una experiencia... Muy increíble... Porque... Cerca de dos años ya... De eso... Fue... Era un cumpleaños tuyo... Septiembre... Del año pasado... No... Del anterior... Un año y medio... Un año y medio... Y si yo... Tenía un año en el medio... Yo siempre estoy general... Siempre... O sea... De una banda... Si paro... Al tiempo... La hubiese de llamar... Empiezo a llamar... El teléfono... Y empiezo a llamar... A los amigos... Que hacemos... O... Bueno... Me ha surgido... De tocar en otras... Bandas... O... O... Armo algún proyecto... Digamos... Y... Entre menos... Siempre estoy haciendo canciones... Siempre hago... Tengo... No sé... No sé... Cuántas canciones perdidas... Pero muchas... Seguro... Eh... Porque de hecho... Cada tanto me pasa... Que algún amigo... Me recuerda de alguna canción... Y yo me acordaba que existía... Alguno que la cantó... Alguna vez... O... Che... Te acordás de esta... Y yo... Wow... Mirá esto... Que aparecí... En el túnel del tiempo... Este... Y... Bombay fue muy lindo... Al principio... Fue muy gracioso... Porque... Renzo Fioroni... Unos años atrás... Él estaba estudiando en Roca... No me parece... Y me escribe por Facebook... Y dice... Che... Yo te conozco... Yo cuando era chico... Te he escuchado tocar en el bar... Te fui a ver algunas veces... Tenemos... Muchos años de diferencia... Y... Cuando vaya un día... Me gustaría tocar con vos... Y buenísimo... ¿Qué es eso? Yo siempre... Me encanta... En principio... La primera... Si... Después vemos como nos va... Pero... Y resulta que un día... Estoy en el Zoom... Escuchando... Pendex tocando el bajo... Y digo... ¿Cómo toca este pibe? Y ahí... Cuando no nos conocíamos... Entonces... Cuando... Sale... Yo le digo... Che... La verdad... Sale... Lo recontra... Felicito... Nos quedamos afuera... Con frío... No, no... Antes... 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 Friorona... Y... Le digo... La verdad... Me... Me voló la cabeza... Como está tocando... Entre medio... Y bueno... Y ahí... Surgió... El primer Bombay... Entre medio... Eh... Estuve intentando... Una cosa que lo tengo ahí en la compu... Que se llamó... Que se llamaba... Como un disco de Zappa... Se llamaba... Cayate... Y tocá la guitarra... Que era... Era... Este... Música instrumental... Eran como unas versiones... Decíamos... Por ejemplo... Hacíamos una versión... Decíamos la versión de Lady Gaga... De... No soy un extraño... O sea... Era un delirio... No... No se presentaba Lady Gaga... Pero... Era una música un poquito... Mezclada con un poco de electrónica... Con canciones... Con melodías del rock nacional... Y con un tratamiento medio de acero... Y eso lo empezamos a hacer... Con Remo... Y con... Gabriel Moncada... Que después no pudo... Y después... Empezó Renzo... Que tampoco pudo... Y pim pam... Este es un momento... Que sale... No sale... Sale... No sale... Que los horarios... Que los ensayos... Y entre medio... Con Renzo armamos... Con Renzo y Antu... Armamos el primer Bombay... Para mí fue muy enriquecedor... Tocar con ellos... Eh... Como te digo... Yo siempre me gusta... Los que traen los pibes... Más jóvenes... Ellos... Ellos... La verdad... Los dos son... Dos tipos... Arrancó antes de que entre Viri... Eh... No... Con Viri al mismo tiempo... Digamos... Fue como... Eh... Cuando empecé con la idea... Empecé a buscar cantantes... Y ahí... La escuché a Viri... En internet... La escuché... Y... Me la crucé un día... Y como ella también es fotógrafa... Nos cruzamos... Y le digo... Yo... Me gustaría un día... Que probemos... Y bueno... Y ahí... Enganchamos... Hizo... Truc... Y se armó la química... Enseguida... Me parece... Si... Es la cantante para la banda... Porque... Tiene el ritmo de la banda... Me parece que... Si... 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 Tiene mucha... Magia Viri... Tiene una... La verdad que tiene una voz... Muy linda... Muy timbrada... Eh... Tiene un timbre... Tiene... Tiene algo muy... Muy energético lindo... Tocar con ella... Si... Tiene mucha energía... Le pone mucho... Y esto es lo que pasa con esta banda... Esta banda tiene una... Linda química... Viste... Es algo que la pasamos muy bien... Haciendo lo que hacemos... Es que eso... Le llega a la gente... Cuando la banda está bien... Y... Lo hacemos... Lo hacemos feliz... Nos gusta tocar... Estamos siempre... O sea... Estamos esperando la próxima fecha... Y eso que pasan... Una... A veces... Tocamos dos veces en la semana... Igual... Estamos todos calientes... Siempre con ganas de tocar... Y eso está... Eso es... Es lindo... Esta... Después de... De Ricustic... Que era un sexteto... Y que... Genera bastante... Bolonqui... Porque cada... Los lugares... O sea... Lamentablemente... Los lugares... Por una cosa o por otra... Son chicos... Son chicos... Y dan para formaciones chicas... Y... Y un poco de la necesidad... Y un poco de gusto... Surgió lo de hacerlo... A ver... Hagamos una formación... Acotada... Un cuarteto... Y... Y bueno... Y eso... Empezó a tener su propia magia... Digamos... Y empezó a proponer... De por sí... Y entonces... Como reversionar... Las canciones... Y encontrarles un... Como vos decías... No... Vos escuchaste alguna... En estos discos... Que no tienen nada que ver... No... La misma canción... Hecha con esta nueva versión... El misterio de la noche... Que es uno... Que empezamos a hacer nuevo... Ahora... Un bombaísimos... Una versión reggae... De un tema... Que fue chacarera... O sea... Imaginate... No sé... Como... La vuelta de la vida... Pero... Y que también... Mira... Porque eso a veces pasa... ¿No? No... Misterio tiene una versión... Mucho más rocker... Acá... Con Carnaval Caníbal... La verdad... Que ese montón me lo escuchan... En algún momento la escucharé... Me encantaría encontrar un disco... De esto... De que la has tapado... 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 Este... Este... Tiene una versión... Mucho más rocker... Ahí después... Pasó a ser... Como un 6x8... Más en un ritmo... Más folclórico... Cantado por Racetto... Y... 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 Y ahora se volvió a reggae... Y... Me gusta... Me gusta esta cosa que los va... Se van transformando... Y van haciendo cosas nuevas... La verdad que... Con esta banda... Parte de la propuesta... Era salir a tocar... Seguido... Por esto... Y de vuelta con la gente... Porque... Es que... Vos hoy dijiste... Más... Temprano... La magia de la música en vivo... Y es algo que... En Rock and Blue... Venimos pregonando hace años... Habrá... Del ingeniero de sonido y todo... Un disco puede ser... Perfectísimo... Grabado en el mejor estudio... Con la mejor calidad... Todo... Pero... Nunca te va a transmitir... Lo que... Es un show en vivo... No... Y por eso... Porque... La diferencia es que... La música... Sale de la banda... Rebota en la gente... Vuelve cargada... Y vuelve a ir... Y vuelve... Va y viene... Y eso... Genera una cosa... Eh... También... En nosotros... ¿No? Entonces... Eh... Hicimos... Unos cuantos... Yo... Todo el tiempo... Todo... O sea... No sé... El último show de... Culturica... Fue increíble... Lo que bailó la gente... Ahora... Este sábado... Tocamos en Culturica... Y... Y bueno... Un poco eso... Buscar... Esta... 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 Como... También... Como el granito... Que me pone... ¿No? Entonces... Es... Lo que va pasando... Con esta banda... Y esto... Está bueno... Y... Estamos produciendo... Mucho nuevo... Estamos haciendo... Muchas cosas... Eh... Metimos... Tres temas nuevos... El mes pasado... Y ahora... Estamos con... Tres temas nuevos... O sea... Es algo... También... Que... Valoro... Muchisimo... Las bandas... Que tienen... Sus temas... Eh... Hay bandas... Que... Solamente... Hacen cover... Y muy bien hechos... No me refiero... A banda tributo... Como puede ser... Fortun... Que... Hacen muy bien... Lo de Creedence... Me encanta verlo... Lo disfruto... Muchisimo... Eh... Pero es distinto... Cuando una banda... Tiene sus temas... También... Comprendo... Que una banda nueva... Por ahí... No puede tener... Todo un repertorio... Para un show completo... Y necesita meter... Algunos covers... No... Nosotros... El repertorio... Esto también... Es una cosa distinta... De esta banda... Eh... Podríamos tener... O sea... La verdad es que... Como yo te digo... Canciones... Hay... Yo tengo muchísimas canciones... Estas... Que podrían ser... Tocar esta banda... Y todo... Pero a veces... La versión... No solamente es... Tocar algo... Que a uno le gusta... Y versionarlo... De otro... Al que admirás... Como Prince... O Bowie... O cualquiera de esos... Que para mí son... Calabras mayores... De una... De una... De Wainhouse... Hacemos una Marley... Si... Como que vamos eligiendo... Los que nos gustan... Y... También ayudan... El puente... A lo que el público conoce... Y también le ayuda... Nos ayuda... A engañarse con la banda... Es como... Es como... Parte y parte... Entonces tratamos de... Es bastante mezclado... Eh... Nosotros estamos haciendo... En los shows... Estamos haciendo como... 20, 25 canciones... A veces... Y estamos... Entre mitad y mitad... Siempre hay alguno más nuestro... Pero... Eh... No... Muy bien... Más sobre todo... Cuando uno toca... En lugares así... Que... No es una sala... Para ir a escuchar música... Generalmente... Son lugares... Donde la gente... La va a pasar bien... Y... A mí... Hoy por hoy... Para esta banda... O sea... Me gusta más esto... Que la propuesta de auditorio... O ir a tocar un teatro... Cosa que hice muchas veces... Pero con otros proyectos... Este es un proyecto más... Eh... Para... Tratar de generar la fiesta... ¿No? Que es algo que esta parte nos deja... Sí... Cuando sale... Nos deja a todos... A nosotros... Y nació nuestra fiesta... Exactamente... Así que... Así... Ricky... Me parece que... Algún día... Vamos a tener que hacer un beat... De una segunda parte... Pero como no... Como no... Como no... Como no... Como quieras... Para mí... Es un placer... El conocimiento y la razón Todo el entendimiento y un argumento Un distante punto de vista Y una conclusión al respecto No cambia, solo adormece el sentimiento Lágrimas de ausencia Lágrimas de ausencia Y te fuiste como guerrero Aunque quede por siempre Tu nombre grabado en el viento Lágrimas de ausencia 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 Lágrimas de ausencia